Los saludo a todos con mucho cariño, soy Marino Restrepo de Los Peregrinos del Amor. Los invito a un retiro de cuaresma mañana en la parroquia de San Juan Bosco, en Bogotá, en la calle 170, número 760. Y este retiro comienza a las 9 de la mañana y terminamos con la Eucharistía a las 6 de la tarde. Les estaré dando cuatro reflexiones diferentes, dos en la mañana y dos en la tarde. Los invito con mucho cariño, espero que puedan tomarse su tiempo, su espacio, para poder compartir este momento de cuaresma y prepararnos para la Semana Santa. Bendiciones.